Sí, bien, debería estar grabando, buenísimo. Bueno, voy a arrancar con... Si vieron el afiche de invitación, hay un fragmento de un poema de Lord Byron, así que se los voy a leer entero, esto, y dice así. Es largo. Pero primero sobre la tierra, como vampiro enviado, tu cadáver de su tumba será arrancado, entonces atrozmente rondarás el lugar natal y chuparás la sangre de toda tu raza. Allí de tu hija, hermana, esposa, a medianoche agotarás la corriente de la vida, mas abominarás el banquete que por fuerza tendrá que nutrir tu lívido cadáver viviente. Tus víctimas, ya aún antes de expirar, conocerán al demonio por su Señor. Así maldiciéndote, y tú maldiciéndolas, tus flores se marchitan en el tallo. Pero una que por tu crimen deberá caer, la más joven, la más amada de todas, te bendecirá con el nombre del Padre. Esa palabra envolverá tu corazón en llamas, mas tú deberás concluir tu faena y observar el último tinte en sus mejillas, el último destello de sus ojos, y la última vidriosa mirada tendrás que ver, la que se congela sobre su inerte azul. Luego, con mano impía, arrancarás las trenzas de su rubia cabellera, de la que cuando en vida se cortaba un rizo, se llevaba la prenda más preciada de cariño. Pero que ahora tú te llevarás como recuerdo de tu agonía, mas con lo mejor de tu misma sangre, gotearán tus dientes rechinantes y tus labios lívidos. Enseguida, a hurtadillas, a tu tétrica tumba irás, y con monstruos y demonios bramarás, hasta que ellos horrorizados se aparten de un espectro más maldito que ellos. Bien, charla de vampiros. Antes de entrar en nuestro tema, yo voy a dedicarle unos 5 o 10 minutos a comentar por qué filosofía a la gorra, es decir, me voy a desviar, voy a hacer un paréntesis, voy a leer algunas otras cosas y después voy a entrar en el tema. Esto no es una clase, con lo cual quédense tranquilos, si no entienden algo, no hay ningún problema, voy a tirar mucha información, muchos conceptos, y como no es una clase no pretendo que entiendan todo. Además hay que perder el miedo a que no entiendo algo y está mal, no hay ningún problema, la gente no suele acercarse a leer o a actividades filosóficas porque no entiende y eso parece que es un conflicto. Tenemos un mandato un poco complicado con respecto a lo que significaría entender. A veces uno entiende algo y con eso no hace nada y no sirve demasiado entender. Lo que sirve es, creo yo, lo que sirve un poco más es que enfrentado a un montón de problemas, conceptos, cuestiones, si yo no entiendo 3 o 4 de los 15 que aparecen, no importa. Si 2 o 3 me sirven para mí, para lo que a mí me interesa, para conectar con algo, eso está muy bien. Así que no se preocupen con todo lo que queda por ahí colgado, que no es una cuestión de tener una comprensión completa, no hay un examen, no hay nada similar. Hay dos cosas que yo quiero tratar con ustedes respecto a por qué hago filosofía de la gorra. La primera tiene que ver con el dónde se hace la filosofía o se comparte o se transmite o se debate. En general, es en ámbitos académicos. Este es un ámbito extraño, aunque yo siempre las charlas de filosofía las trato de hacer en estos ámbitos. Entonces hay una cuestión de los saberes y los espacios. Que quiero compartir con ustedes en relación a un texto de Deleuze y Guattari que se llama Mil Mesetas, donde este tema de saberes y espacios está tematizado y donde habría como dos tipos de formas de ocupar los espacios y saberes que funcionan de acuerdo a cómo uno ocupe los espacios. Es decir, no sucede lo mismo en una universidad que en un centro cultural, por ejemplo. No es la misma la gente que circula, etcétera, etcétera. Y esas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Yo les quiero leer lo siguiente, donde aparece medianamente tematizado esto. Dicen Deleuze y Guattari. Diríase que la máquina de guerra se proyecta en un saber abstracto, formalmente diferente del que refuerza el aparato de Estado. Ahí hay una distinción que es, hay un saber estatal y hay un saber de la máquina de guerra. La máquina de guerra es el terrorista, digamos, el que no necesita el beneplácito del Estado para dar su saber, digamos, o para decir alguna verdad. Entonces dice así, Diríase que toda una ciencia nómada se desarrolla excéntricamente y que es muy diferente de las ciencias reales o imperiales. Es más, esa ciencia nómada no cesa de ser bloqueada, inhibida o prohibida por las exigencias y las condiciones de la ciencia de Estado. Básicamente la ciencia de Estado, que es la universidad de ciencia de Estado, ¿no? O sea, tiene un aval estatal y tiene ciertas exigencias. ¿Y qué hace? Bloquea otras cosas que suceden por fuera. Dice, bueno, eso no es ciencia, eso no es académico, no es universitario, no es serio, etc. Y bueno, para entrar ahí y para tener el prestigio de dar cátedra hay que cumplir con requisitos. No digo que esté mal eso, no estoy yo contra eso, yo me formé y me formo en la universidad. Lo que estoy diciendo es que no es la única forma en la que los saberes circulan y no es la única forma en la que la filosofía para mí tiene que circular. Entonces yo, a la vez que tengo una pata ahí, me gusta tener varias más afuera. Es para mí una apuesta, digamos, pedagógica y política sacar un poco esta cosa nómade de la que hablaban de Lessiguatarí y por eso voy rotando por diferentes espacios, lugares y ciudades inclusive. La segunda cosa, antes de empezar con el tema, tiene que ver con el dinero. Primero, siempre utilizo un concepto bastante conocido que es de Marx que se llama fetichismo de la mercancía. Para Marx en el capitalismo la característica de la mercancía, por ejemplo, una mercancía típica capitalista, el celular, es un fetiche. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas, básicamente. La primera es que tiene para nosotros un valor mágico más que su funcionalidad. Esto no es simplemente algo que nos sirve para hablar por teléfono, sino que implica todo un estatus social, nos va a hacer más felices cuando lo compremos. Esto no, un iPhone supongamos, algo más caro. Bueno, y todo eso que las mercancías tienen y nos encanta, tiene algo de magia, por eso el encanto. Ahora, eso que se agrega por lo que Marx llamaba el valor de uso, para qué sirve ese objeto, lo que hace a la vez es tapar, ocultar cómo fue producido esa misma mercancía. Entonces, por un lado, se sobrevalúa y por otro lado, se oculta el proceso de producción. Bueno, yo sostengo que algo muy similar pasa con la producción filosófica. Por un lado, el filósofo está sobrevaluado, parece que el filósofo fue una especie de elegido, como el que sale de la caverna en el sentido platónico y que viene flotando, recién hablamos, en un halo, que se conecta directamente con la verdad y entonces, bueno, o que es más inteligente, no, nada de todo eso. El filósofo es un trabajador y por eso yo traigo acá para ofrecerles el producto que yo hago, digamos, que es una charla, traigo el material con el que trabajo para desocultar el proceso de producción. El proceso de producción filosófico implica muchos libros, como verán, mucho tiempo, el alquiler de una casa, bueno, un montón de cosas que ustedes sabrán y algunas más específicas y entonces, eso requiere sostenerse. Básicamente, en los dos modelos que estuvimos viendo, cuando uno va a la universidad, el profesor se presenta más bien como un sacerdote, digamos, ahí no circula el dinero, en principio, hasta aquí hay que hacer un paro, pero está más bien oculto en la estructura de ese funcionamiento. En cambio, a mí me gusta el hecho de cuando termine la charla pasar la gorra y pedirle su dinero porque implica que no hay intermediación, no hay ocultamiento, no hay como en la antigua Grecia esclavos trabajando para que Sócrates pudiera hablar y todo ese tipo de cosas. Hay básicamente dos tipos de financiamiento de la filosofía, uno es el impuesto y otro es el saqueo. Si pensamos en el filósofo, en el saber de la máquina de guerra, obviamente no va a ir a pedirle al Estado que financie su investigación, sino que va a saquear a los que se encuentran a su paso, así que es lo que voy a intentar cuando termine la charla, si es que les gusta. Bien, para eso yo quizás exagero un poco con la cuestión de las citas y demás pero porque también pretendo mostrar ese trabajo que hay detrás. Una sola cita les leo en relación a esto y termino la introducción que es de Bertolt Brecht y tiene que ver y además que me gusta mucho leerla en un teatro, a pesar de que no estemos en la sala esto sigue siendo un teatro, ¿verdad? Él, bueno, Brecht saben que era marxista, por lo menos en esta etapa, entonces él desarrolla un teatro que implica esta cuestión de lo que él llamaba el distanciamiento respecto a esa obra teatral que también es claramente un fetiche, ¿no? Se presenta como una cuestión mágica, uno cree en lo que está sucediendo, el proceso de producción queda oculto, etcétera. Entonces él dice que entran, cuando entran los espectadores, ¿sí? al teatro de Brecht dice que la cortina quede a media altura, que no me cierre el escenario. Repatingado en su asiento, el espectador percibirá los afiebrados preparativos que para él astutamente se realizan. Una luna de estaño que desciende suavemente, un techo de paja que trae en escena, no les muestren demasiado pero muéstrenle algo y que se convenza de que aquí no se trata de magia sino que trabajan, amigos. ¿no? Entonces, toda la cuestión del preparativo que yo hago un poco mientras ustedes se acomodan, recorto las frases que les voy al final, todo eso hace a que se ponga en evidencia ese trabajo. Bien, la charla de hoy tiene varios objetivos, por un lado presentar algunas reflexiones de Jacques Derrida, el filósofo que nos convoca hoy, dar a conocer algunos de sus trabajos para quienes no los conozcan y quieran leerlos y también mostrarles algunos libros muy buenos de vampiros que estuve yo recolectando durante un tiempo. Pero más que nada la intención es poner sobre la mesa digamos una serie de problemas filosóficos que a mí me parecen importantes y que podemos empezar a encarar desde dos lugares. El problema principal es lo que podríamos denominar lo humano y el segundo es lo que acontece en lo liminar en los límites. Ahora, estos dos aspectos del problema no son simétricos lo humano y los límites. No es que en un lado esté lo humano y en el otro esté los límites y vamos a compararlo sino que más bien el problema antropológico el problema del humano el problema del hombre es como carcomido es como horadado como contaminado insistentemente de sus límites. Hay algo así como un asedio es la palabra que yo elegí ahí también para el subtítulo de la charla el asedio de los vampiros esta cuestión de ser asediado constantemente en el que esto que llamamos el existente humano y sus cambios se va a encontrar con varios problemas. El límite entonces es el espacio favorito de lo que llamamos el acontecimiento es decir aquello que sorprende y trastoca las costumbres que tenemos y no pertenece propiamente al humano el límite no es propiamente lo humano pero tampoco es lo otro de lo humano justamente es lo que forma el límite de lo que nosotros somos no es ni un adentro ni un afuera justamente es un límite entonces no es ni una cáscara que contiene el humano el límite es más bien una zona de indeterminación un umbral como el que están ahí las de la última fila no están ni adentro ni afuera una serie de rincones oscuros donde vamos a ver aparecer nuestros problemas los problemas aparecen ahí en los umbrales debajo de las escaleras donde habita por ejemplo Odradec para los que hayan leído Kafka durante la modernidad se intentó ajustar este digamos el problema del humano siempre está en problemas digamos en relación a su límite siempre está en redefiniciones y en crisis pero hay momentos donde eso se intenta ajustar bueno durante la modernidad el concepto utilizado para ajustar el problema del humano para ponerlo en seguridad fue el concepto de sujeto el concepto de sujeto intentó justamente cerrar el problema del humano con algunas características bastante peculiares ¿no? desde la famosa auto evidencia del cogito cartesiano del pienso luego existo hasta el sujeto trascendental kantiano digamos distintas formas mediante las que el sujeto depende de qué filósofo hablemos pero no importa tienen muchas características similares a pesar de sus diferencias el concepto de sujeto vendría a definir lo que es lo esencialmente humano para esa modernidad europea etcétera pero desde finales del siglo XIX particularmente desde la desde la emergencia de la filosofía nietzscheana ese concepto de sujeto empezó a morir empezó a entrar en una crisis prácticamente terminal y sin embargo todavía está vivo entre nosotros entonces el sujeto es hoy como un fantasma ni vivo ni muerto entonces vamos a partir de la filosofía de Derrida en la que el fantasma justamente es el que asedia constantemente en esta estructura de lo que Derrida llama el ni-ni ni vivo ni muerto ni adentro ni afuera en el ámbito justamente de lo que él llama lo indecidible no se sabe si está adentro o afuera si está vivo o si está muerto hay que pensar un poco al asedio del fantasma como el retorno de lo reprimido es decir lo que creíamos que estaba muerto y enterrado vuelve vuelve transfigurado en monstruo entonces yo intenté para ordenar un poco esto subrayar alrededor del problema principal que dijimos es lo podríamos nombrar como la deconstrucción de lo humano una serie de problemas que acompañan esto cuando lo vemos a través de la óptica de los vampiros digamos que es este extraño caso digamos pero antes tengo que hacer otro pequeño paréntesis que tiene que ver con explicar esta cuestión de los problemas uno no puede enfrentarse al problema de lo humano o sea yo nunca haría una charla que se llame filosofía no sé lo humano vamos a hablar o sea es muy grande básicamente no se puede hacer eso o sea no les crean a alguien que les voy a decir una hora y media cuál es el problema de lo humano o sea es inabarcable es inabarcable en la historia de la cultura ¿no? entonces ¿qué puede hacer uno con un problema? bueno un problema es un complejo ¿no? yo me imagino algo también normalmente parecido a otro de que es decir o sea muchos materiales superpuestos unos sobre otros ¿no? hilitos maderas cosas y es algo que está en permanente movimiento ¿no? dependiendo de la época de lo que sucede bueno entonces ¿qué puede hacer uno frente a un problema? bueno recorrer algunos de los hilos que atraviesan eso ¿no? bueno yo este problema voy a recorrer voy a tirar de acá y voy a ver qué pasa eso ya es suficiente digamos hacer eso bien ya es un buen trabajo ¿no? entonces hay que ser un poco menos en algún punto un poco menos pretenciosos ¿no? es decir les voy a contar la esencia del humano y hay que ver de qué problemas uno puede tirar ¿no? y ahí es donde empiezan a pasar cositas digamos ¿no? entonces uno agarra el problema lo sacude un poco lo mueve tira y ve qué pasa yo en este caso voy a hacer un pequeño recorrido entonces con la ayuda de Ría y los vampiros sería una herramienta más bien deconstructora y una herramienta más bien succionadora ¿no? y donde vamos a atravesar cinco ejes el primero es el territorio el segundo es la hospitalidad el tercero es la ley el cuarto es la alimentación y el quinto es la copula así que vamos a empezar a recorrerlos la aparición del vampiro no ocurre como podríamos esperar en la noche de los tiempos sino en el periodo de mayor luminosidad de la historia de Occidente es en pleno iluminismo donde vemos aparecer las primeras crónicas de apariciones y muertes de las que se culpa a vampiros que asolan algunos pueblos en los confines del continente europeo el problema es un problema medianamente serio que involucra a campesinos que van y abren las tumbas en los cementerios porque están pasando para combatir estos muertos que durante la noche se alimentan de ellos y de sus familias estamos entonces en el vector del territorio primer vector la tierra de estas apariciones es sintomática es el umbral mismo de Europa la zona de penumbras donde la ilustración todavía no se desarrolló Valaquia Moldavia las provincias cirílicas podemos dar un vistazo al diccionario filosófico de Voltaire y en un mismo movimiento subrayar la importancia saben la ilustración es el momento donde estos diccionarios las enciclopedias bueno Voltaire es el primer diccionario filosófico y en el primer diccionario filosófico hay una entrada para vampiro y Voltaire dice así era en Polonia en Hungría en Silesia en Moravia en Austria en Lorena donde los muertos se daban estos banquetes no se oye hablar de vampiros en Londres y menos en París bien entonces las historias y las crónicas de vampiros provienen siempre de las afueras de los confines de Europa del este de Europa y Europa es la casa de Occidente pero son los rincones oscuros de la casa los altillos los desvanes las habitaciones desocupadas y desatendidas los espacios donde aparece lo monstruoso durante todo el siglo XVIII durante toda la ilustración los vampiros son un problema real ¿qué quiero decir con esto? entre la leyenda popular y la preocupación de las autoridades civiles y eclesiásticas recién en el siglo XIX para ser así esquemáticos como estamos haciendo en el romanticismo los vampiros digamos esta literatura romántica entra a trabajar a los vampiros y tenemos estos cuentos y novelas de gran éxito algunos de los cuales voy a trabajar más adelante pero hasta ese momento los ataques de vampiros eran un inconveniente tan real como lo habían sido las brujas en su momento evidentemente la aparición de este fenómeno en pleno siglo de las luces no podía pasar desapercibido y no podemos dejar de leerlo como un nuevo modo de asedio de un viejo mundo encantado en el interior de esta fortaleza racionalista en la que Europa intentaba convertirse en el siglo XVIII les leo esto de donde les leí el poema de Lord Byron es un compilado de textos 24 historias se llama Vampiria con algunas originales que solamente están traducidos acá y tiene un estudio preliminar muy interesante y ahí dice lo siguiente esto es de Ricardo Ibarlucia y Valeria Castelló Schubert dice así la ilustración con su razón abstracta y desacralizadora avasalló tanto la autoridad poética de la mitología antigua como la verdad simbólica de la revelación cristiana pero no pudo evitar que las potencias arcaicas retornaran con el carácter de una fantasmagoría o en palabras de Jonathan Harker uno de los protagonistas de Drácula de Bram Stoker una vez que él está en el castillo ya preocupado por lo que está viendo que se le viene encima dice así fíjense dice está avanzado el siglo XIX pero salvo que mis sentidos me engañen los siglos anteriores poseían poderes propios que la mera modernidad no puede derrotar y ya que estamos con Drácula y el vector del territorio toda la trama de la novela se basa en un problema territorial en que el conde decide mudarse de las afueras de Europa al centro de Inglaterra ese es el argumento de la novela los vampiros están atados a su territorio y Drácula tiene que transportarse en un ataúd con su tierra natal para poder seguir teniendo esa persistencia individual que le permitiría mantener esa existencia de no muerto que tiene entonces así se presenta el propio Drácula a su invitado cuando llega al castillo digamos es una especie de agente de bienes raíces que tiene que conseguirle un castillo ahí en Londres entonces lo va a visitar y le dice Drácula le dice cuando lo recibe aquí soy aristócrata Boyardo las gentes sencillas me reconocen y soy su amo pero un extranjero en tierra extraña no es nadie los hombres no lo conocen y no conocer es desestimar el problema del conde es como seguir siendo aristócrata en tierra ajena la aristocracia está atada a su tierra como llevar al centro de la civilización el terror del soberano que está por encima de la ley ¿qué implica entonces constituir un territorio? implica una puesta en seguridad de una zona propia justamente acá yo no tengo problemas en lo que está diciendo Drácula el problema es cuando salgo de esta zona de seguridad de una propiedad por eso llamamos a una propiedad propiedad esto es propio esto es mío de la domesticidad asociada a lo propio y de la delimitación y reconocimiento de lo extranjero de lo que está más allá de lo propio lo que el vampiro representa como respuesta a la ilustración es la vuelta de la importancia de la tierra por eso cala tan fuerte en el movimiento romántico justamente porque la ilustración tiene pretensiones universales la ilustración tiende a homogeneizar toda la geografía arrasando con las diferencias la ilustración es el principio de lo que después conocemos como globalización ese es el espíritu el asedio de los vampiros desde las afueras desde los límites del territorio europeo requiere entonces algún tipo de respuesta paso entonces al segundo vector la hospitalidad ¿de qué manera se intentó conjurar la amenaza que provenía de algo cercano a lo humano pero que a la vez lo amenazaba en su existencia y en su identidad este asedio espectral este asedio de un fantasma tiene distintas estrategias de acogida de alojamiento de hospitalidad en principio podemos identificar dos diferentes tipos de apuestas frente a la aparición de aquellos que vuelven transfigurados y acá les voy a leer un texto de el padre Agustín Calmet esto es un no es un libro de literatura de vampiros sino es un texto de un monje benedictino al que la iglesia mandó investigar qué estaba pasando esto es del siglo XVIII entonces hace toda una investigación histórica y trata de responder bueno qué es lo que puede haber logrado este fenómeno de alguna manera y si es cierto o si no bueno etcétera es un libro muy interesante ahora les voy a decir algunas cosas más pero quería leerles esto bien esto es de 1751 plena ilustración dice así el padre Agustín Calmet hay dos medios diferentes para acabar con la creencia en los pretendidos revinientes y para mostrar la imposibilidad de los efectos que se atribuyen a cadáveres enteramente privados de sensibilidad el primero consiste en explicar por causas físicas todos los prodigios del vampirismo el segundo en negar totalmente la verdad de esas historias son dos las estrategias se puede negar o se puede explicar científicamente pero hay también una tercera que es la de asimilar en el registro de lo fabuloso es decir se acepta la existencia de los vampiros pero se los reduce a figuras literarias y se los combate adentro mismo de la ficción digamos es decir vampiros no existen eso sería una forma vampiros bueno en realidad sucede que la sangre de algunos muertos sufre tales y cuales reacciones por tal enfermedad intento científico vampiros son un cuento ojo no existen y son un cuento puede parecer que sea lo mismo pero es otra cosa una cosa es decir ese fenómeno no existe y otra cosa es decir es un fenómeno literario con lo cual tiene una existencia es muy difícil sostener que no existe algo que es un problema que no existe absolutamente entonces es más fácil llevarlo al ámbito de lo fabuloso hacer de los vampiros literatura que es lo que va a suceder en el siglo XIX implica una especie de integración estoy yendo hacia el concepto de hospitalidad que quiere decir cómo recibo a esto cómo recibo un peligro tengo que conjurar ese peligro para que no sea más amenazante el vampiro representa un peligro si yo lo acepto pero lo acepto bajo mis reglas y las reglas de la nueva ilustración dicen bueno esto es literatura acá hay algo fantástico esto no es más del campo de lo real ¿se entiende? bien los vampiros perfecto sección de literatura eso es para decirlo muy rápidamente es un acto de hospitalidad condicionada este es un término de Derrida mediante el cual se neutraliza esa amenaza que representa al vampiro alojándolo en el ámbito de la literatura o tratándolo mediante modernas técnicas de la medicina ¿qué es esto de la hospitalidad condicionada? como Derrida lo llama es un te acepto con ciertas condiciones por eso es condicionada es decir querés venir acá está perfecto bueno pero con estas condiciones te acepto bajo mis reglas te alojo mientras no representes un peligro mientras sepa quién sos mientras estés identificado hay reglas de hospitalidad ¿sí? hay reglas para quien recibe yo debo recibir al extraño eso forma parte de las reglas de hospitalidad y el extraño tiene que respetar las reglas de la casa hay cálculo y hay condiciones te acepto pero con estas condiciones ¿sí? Derrida afirma que la hospitalidad incondicionada en cambio no está subordinada a esta hospitalidad como derecho a regla quiere decir sería una hospitalidad sin condiciones absolutamente les leo esto de un un seminario de Derrida que se llama justamente la hospitalidad dice así se debe hospitalidad al extranjero ciertamente pero esta sigue siendo como el derecho condicional ¿qué quiere decir eso? que implica aceptar una serie de reglas y yo no sé quién sos y si no aceptan las reglas de mi casa entonces hay condiciones para esa hospitalidad yo pongo un ejemplo muy simple y tiene que ver con lo que vamos a hablar que es con los animales y las mascotas cuando yo recibo una mascota en mi casa y la mascota hace pis donde tiene que hacer y respeta a los visitantes como tiene que hacer no hay ningún problema es decir la acepto con las condiciones y las reglas de mi casa ahora si empieza a cagar en cualquier lado empieza a morder a los vecinos y demás o lo echo o inclusive lo sacrifico entonces esa hospitalidad era condicionada es decir venís acá y te recibo y te doy de comer y tenés mi cariño pero ojo es siempre con condiciones Derrida está pensando una idea que tiene que ver con la hospitalidad incondicionada donde yo acepto la amenaza del otro sin neutralizarla es decir cuando aceptamos un perro en nuestra casa transformamos un lobo en un perro eso es un animal doméstico ¿verdad? entonces porque no hay amenaza alojamos entonces quiero explicar un poco más esto porque es un problema digamos fundamental es el problema de cómo recibir al otro de cómo recibir al extraño de cómo recibir al extranjero es un problema político de primer orden ¿no? en todas partes del mundo claramente porque el extranjero es el que viene sin que lo invitemos es amenazante encarna un peligro por el hecho mismo de que no conoce ni acata las reglas ni respeta el derecho de ahí que Derrida hable de lo incalculable que hay en esta hospitalidad cuando es incondiciones cuando es incondicionada de ahí el concepto que Derrida acuña de hostipitalidad Derrida hace como una etimología de hospitalidad dice originalmente está la vieron que está huésped ¿no? y host ¿no? está hostis y hospes bueno eso significa que hay algo de lo amenazante de lo hostil en hospitalidad está la hostilidad y también está la cuestión del hospedaje es decir hay algo que tiene que ver con recibir pero hay algo también que tiene que ver con la hostilidad de esa relación en la que el otro viene sin que yo lo haya llamado entonces hay dos lógicas distintas hay una lógica de la invitación cuando yo invito a un amigo o un perro o lo que sea a mi casa el fantasma en cambio yo no lo invito nadie invita a un fantasma el fantasma que hace visita el fantasma viene bajo la lógica de la visitación de hecho yo no quiero que venga pero me visita de todas maneras eso es el asedio ¿verdad? y viene sin previo aviso hay un filósofo alemán fenomenólogo se llama Waldenfels que dice así la extrañeza la cuestión de lo que de lo que aparece como extraño ¿no? puede como la libertad pertenecer a las constantes antropológicas es decir forma parte de esto que nosotros somos lo que en todo caso no permanece simplemente constante es el modo o manera con que salimos al encuentro de lo extraño dice entonces la pregunta de la hospitalidad es ¿cómo salimos al encuentro de lo extraño? en la mayoría de los casos la hospitalidad lo que hace es anular la amenaza del extranjero en la historia de los internados que Foucault traza en Historia de la locura en la época clásica podemos leer algo que se asemeja bastante a esto les leo a Foucault dice así la hospitalidad que lo acoge al al que va a ser internado al vago a la prostituta al loco etcétera etcétera la hospitalidad que lo acoge va a convertirse en la medida de saneamiento que lo pone fuera de circulación es decir es el nacimiento de justamente lo que llamamos el hospital el hospital general de Francia ¿qué quiere decir? que todos los que están ahí molestando extraños ajenos a las costumbres a las buenas costumbres que se están formando en esa época van a ser hospitalizados y hay un intercambio justamente van a ser neutralizados no van a estar ahí dando vuelta por la calle entonces volvamos al primer modo de enfrentamiento entre la ilustración y el vampirismo que yo comenté que era la negación ¿sí? a la demostración de la inexistencia hubo un intento de demostrar la falsedad de estos fenómenos que efectivamente se oponían a la naturaleza desencantada a esta naturaleza de funcionamiento mecánico con esas leyes universales matematizables etcétera ¿qué hacer entonces frente a la aparición de fantasmas sino negar su existencia afirmar su carácter de leyenda ¿no? propia de bueno de pueblo justamente todavía no ilustrados Rousseau otro ilustrado que también escribió sobre los vampiros escribía en una carta del año 1762 lo siguiente dice así Rousseau si si hay en el mundo una historia acreditada esa es la de los vampiros no le falta nada testimonios orales certificados de personas notables de cirujanos de curas de magistrados la evidencia jurídica es de las más completas con todo ¿quién cree en los vampiros? en el ámbito eclesiástico yo les comentaba también hubo preocupación sobre todo por el hecho de que los fenómenos de resurrección y metamorfosis del hombre los casos en que las leyes de la naturaleza podían ser violadas eran de estricta jurisdicción divina problema jurisdiccional ya les leía antes la cita esta del trabajo que publicó el sacerdote benedictino Agustín Calmet el libro se llama tratado sobre las apariciones de espíritus y sobre los vampiros o revinientes de Hungría Moravia etcétera y ahí el padre Agustín Calmet dice lo siguiente si el retorno de los vampiros es real importa defenderlo y probarlo y si es ilusorio es por tanto de interés de la religión desengañar a los que los creen verdaderos y destruir un error que puede tener muy peligrosas consecuencias ¿qué consecuencias habría? ¿qué quiere decir peligrosas consecuencias? bueno las consecuencias básicamente son de dos tipos por un lado la posibilidad de que alguien diga que es Dios quien envía a los vampiros porque es el que tiene el poder de hacer tales cosas ¿verdad? por otro lado si Dios nada tiene que ver con su aparición y a la vez su poder es el único capaz de sobrepasar las leyes naturales de hecho él ahí discute diciendo bueno el diablo tampoco puede resucitar gente hay toda una discusión teológica sobre cómo no podría ser otro que Dios etcétera y entonces bueno se corre el peligro si no es Dios aún mayor de que comiencen a desdibujarse las leyes naturales y humanas hay leyes humanas hay leyes naturales y está Dios que puede romper esa naturaleza ahora si no se rompe por Dios que es lo que se pone a temblar todo y con esto pasamos a nuestro tercer problema o eje que es el de la ley recordemos que el vampiro no es simplemente un no muerto es sobre todo un monstruo una metamorfosis entre hombre y animal que comete crímenes horrendos que asolan a familias y pueblos Foucault dice en su curso a los anormales que desde la edad media hasta el siglo XVIII la monstruosidad tiene que ver sobre todo con esta transgresión de las leyes naturales con la mezcla con la mixtura de los ámbitos de soberanía de dos jurisdicciones independientes la mezcla de dos reinos reino animal y reino humano el hombre con cabeza de buey el hombre con patas de pájaro monstruos la mixtura de dos especies la mezcla de dos especies el cerdo que tiene cabeza de carnero es un monstruo es la mixtura de dos individuos el que tiene dos cabezas y un cuerpo el que tiene dos cuerpos y una cabeza es un monstruo es la mixtura de dos sexos quien es a la vez hombre y mujer es un monstruo es una mixtura de vida y muerte el feto que nace con una morfología tal que no puede vivir pero que no obstante logra subsistir durante algunos minutos o algunos días es un monstruo pero no basta por infringir la ley natural además se tiene que poner en riesgo la ley civil o la ley religiosa sigue Foucault solo hay monstruosidad donde el desorden de la ley natural toca trastorna inquieta el derecho ya sea el derecho civil el canónico o el religioso entonces ahora podemos entender un poco mejor cuáles son aquellos peligros sobre los que Agustín Calmes nos advertía la aparición de monstruos genera serios problemas en el orden sociopolítico no solamente un desafío científico quien debe intervenir en esa figura un domador de fieras un clérigo que haga un exorcismo un tribunal que castiga un posible delito un médico que cure una patología que es lo que pasa ahí tenemos entonces que preguntarnos por la cercanía de lo monstruoso y por el lugar de su visión todo acontecimiento sucede en el ámbito de lo doméstico es en el domus es en la casa propia en el recinto cerrado a lo extraño amurallado a los peligros que depara a lo desconocido donde podemos ser encontrados con la guardia baja la pregunta es entonces ante qué o ante quién nos estaríamos guardando qué tipo de abrigo nos proporciona el ámbito de lo doméstico qué o quién nos puede interpelar qué o quién puede allí amenazarnos desde su mirada volvemos acá un poco a los problemas del territorio y la hospitalidad ¿verdad? justamente de un incidente doméstico parte la reflexión de Derrida en un librito muy lindo que se llama el animal que luego estoy siguiendo o siendo hay un juego de palabras entre siendo y siguiendo Derrida se estaba bañando se baña en su casa tranquilo y sale de la ducha salen bolas así y de pronto su gato lo mira y él tiene una incomodidad y ahí vienen las preguntas ante la incomodidad como siempre él dice ¿quién soy en el momento en que sorprendido desnudo en silencio por la mirada de un animal por ejemplo en los ojos de un gato tengo dificultad sí dificultad en superar una incomodidad el gato al no ser un humano no debería uno podría estar desnudo frente a ese animal sin embargo esa es la cuña de constructora de Derrida justamente mostrar que hay momentos donde lo que parecía claro esa enorme diferencia entre el humano y el animal se empieza a desarmar la desnudez parece una condición exclusiva de la humanidad un animal nunca estaría desnudo porque nunca se viste los hombres somos los únicos que escondemos nuestro cuerpo nuestro sexo con la vestimenta se suele creer que lo propio de los animales es estar desnudo sin saberlo y que no conocen el pudor se cree también que lo propio del hombre es tener la posibilidad de querer estar desnudo de hacer o dejarse hacer algo a partir del pudor de la desnudez pero lo que hay acá dice Derrida es un intento más de definir lo que sería lo propio del hombre ¿cuál es nuestra más propia propiedad? se pregunta el hombre una y otra vez la respuesta a esta pregunta en el ámbito de lo doméstico aquel que sería el más propio justamente es la posibilidad de definirnos de cerrarnos de clausurar la herida de la insignificancia ahí la amenaza de lo otro aparece en la casa propia en el ámbito de lo familiar aún en el animal supuestamente domesticado como el gato de Derrida el animal como límite de lo humano nos ayuda justamente a deconstruirlo pero la bestia no es el animal la bestia está fuera de la ley y devora a lo humano Derrida tiene un precioso seminario los seminarios de Derrida recién se están editando creo que es el primero que se edita a metraje el tomo 2 bueno son dos volúmenes de la bestia y el soberano en el tomo 1 está esta cita la cuestión del animal dice Derrida también fue aquí en este seminario y en otros lugares una de nuestras preocupaciones permanentes pero la bestia no es exactamente el animal el seminario se llama la bestia y el soberano bueno cuidado claramente hay relaciones entre la bestia y el animal pero no es exactamente el animal la bestia y el soberano sabemos que en el vampiro hay una particular cruza de bestia y soberano que el vampiro no es un hombre ni un animal que es ante todo bestia monstruosa mezcla de vida muerte animal hombre pero también sabemos que el vampiro es soberano su sangre es sangre de la realeza su figura emblemática es la del conde la del amo de su territorio y lo que tienen en común la bestia y el soberano es el estar fuera de la ley y nuevamente les leo del tomo imaginario primero de la bestia y el soberano la siguiente cita no dejaremos de tratar de pensar ese devenir bestia ese devenir animal de un soberano que es ante todo señor de la guerra y que se determina como soberano o como animal frente al enemigo dice Derrida entonces el monstruo trastoca la ley dijimos con Foucault el soberano y la bestia están fuera de la ley dijimos con Derrida el otro el extraño el extranjero no aceptan la ley y cuando lo hagan dejarán de ser otros y extraños pasarán a haber sido uno como nosotros habrán aceptado la condicionalidad de la hospitalidad volvamos entonces a las crónicas del padre Agustín Calmet y así nos metemos con nuestro cuarto tema que es el de la alimentación o el sacrificio los primeros casos son referidos en el capítulo que se llama muertos de Hungría que chupan la sangre de los vivos y ahí se cuentan tres casos distintos en los que los revinientes se alimentan siempre de su propia familia como decía muy bien el poema de Lord Byron que les leía al principio allí de tu propia sangre te alimentarás de tu propia raza y en la mayoría aparecen directamente en el hogar a la hora de la comida les leo un caso dice se informó además de otros revinientes semejantes entre otros de un hombre muerto hacía más de 30 años que había vuelto en tres ocasiones a su casa y siempre a la hora de la comida la primera vez había chupado la sangre del cuello a su propio hermano la segunda a uno de sus hijos y la tercera a un criado de la casa los tres habían muerto al instante por eso importa que muchos de los casos de vampirismo sean del orden de lo doméstico y que el sacrificio que se lleva a cabo esté centrado en el rito de la comida familiar se presenta la cuestión del sacrificio asociada a la alimentación en la misma mesa familiar en la que esa pequeña comunidad del núcleo íntimo devora lo extraño lo que pertenece a un reino ajeno vegetal animal el alimento que no habla ni responde ahí se significa el sacrificio del familiar la explicitación del problema de la alimentación como pregunta ética por excelencia vuelvo a vampiria en muchas partes de Grecia se considera como una especie de castigo después de la muerte por algún crimen espantoso cometido durante la existencia que el difunto no sólo esté condenado a vampirizar sino también obligado a limitar sus infernales visitas única y exclusivamente a los seres que más amó en vida a aquellos con quienes estaba ligado por los vínculos de parentesco y afecto ¿en qué se ha convertido entonces la pregunta ética? en una pregunta por cómo comer bien comer es incorporar apropiar asimilar y la cuestión ya no es más si comer o no al otro lo hacemos de todas maneras querramos o no siempre estamos en relación de comer y ser comidos por el otro entonces se trata de que hay que comer bien es decir no podemos ser neutrales no podemos no incorporar de alguna manera al otro en nuestro territorio en nuestras costumbres o sea no puede haber bueno Derrida tiene un diálogo con Jean-Luc Nancy que es un filósofo que era amigo de él y que todavía está vivo es un diálogo muy lindo en el que el problema es ¿qué viene después del sujeto? esa es la pregunta y mientras están hablando de esas cosas de hecho el texto se llama hay que comer o el calco o el sujeto Derrida dice lo siguiente hay que comer bien no quiere decir en primer lugar tomar y comprender en sí sino aprender y dar de comer aprender a dar de comer al otro en una filosofía en la que siempre el otro es anterior a mí por eso aprender a dar de comer al otro eso es comer bien y por eso es una pregunta ética ¿quién está antes? el otro ya está antes de que yo sea por eso no es liberalismo si quieren después lo charlamos más en detalle sigue Derrida no comemos nunca del todo solos he aquí la regla del hay que comer bien nunca está este individuo cerrado sobre sí mismo sigue Derrida esta es una ley de la hospitalidad infinita y todas las diferencias las rupturas las guerras podemos decir incluso las guerras de religión tienen este comer bien por apuesta este es el problema entonces que no cesa de asediarnos que no cesa de aparecer en la mesa familiar y que nos enfrenta a preguntarnos por el recibimiento que vamos a dar a lo familiar de venido extraño porque el que viene es mi padre mi tío es lo familiar de venido extraño hay una estructura sacrificial a la que asistimos todos los días en la mesa familiar que presenta al matar como no criminal lo que comemos y que incluye la ingesta o la incorporación del cadáver es una operación que es por supuesto material pero simbólica a la vez cuando el vampiro cuando el no muerto cuando el espectro familiar muestre la bestialidad que habitaba en nosotros que es lo que vamos a hacer como vamos a enfrentar nuestra necesidad de devoración justamente porque el vampiro es a la vez extraño y familiar extranjero y propio un heimlich diría Freud es por lo que representa un problema no es absolutamente extraño los hombres nos convertimos en vampiros es absolutamente familiar a la vez que absolutamente extraño Derrida tiene un concepto muy pomposo que es algo así como falogo carno-falogocentrismo bueno tiene varias formas pero una es carno-falo-logocentrismo bueno que quiere decir básicamente es carno-falo-logocentrismo que quiere decir la centralidad del logos es decir de la racionalidad la centralidad del falo es decir del macho del hombre de la virilidad y la centralidad de lo carno de lo carnívoro es decir que en occidente se afirma la valorización de la figura del hombre del macho viril que sin dudas es carnívoro y que está dotado de razón y así el hombre racional carnívoro es el único con autoridad reconocida no vivimos entonces simplemente en una sociedad racionalista y machista es decir en un mundo de ingenieros digamos habitamos también en un mundo carnívoro que incesantemente sacrifica al otro y lo devora acá en Argentina lo sabemos muy bien con el famoso ritual del asado el asado que es un ritual de machos no saber hacer un asado es de hombres si una mujer quiere en lugar de lavar los platos hacer la ensalada hacer el asado es un problema por lo menos durante los últimos tiempos y todavía lo es en muchos casos el jefe debe ser devorador de carne pensemos en el líder tribal cuya fuerza y valentía se recibe en parte de la incorporación de la carne animal de la que hizo presa o del enemigo la devoración el hombre como devorador vuelvo a el tomo invisible de la bestia del soberano de lo que se trata es de la boca de los dientes de la lengua y de la violenta precipitación a morder a engullir a tragarse al otro a tomarlo dentro de sí también para matarlo o llevar a cabo su duelo será devoradora la soberanía pregunta Derrida el lugar de la devoración la boca es soberana es el lugar también de la vociferación es la boca es el lugar del que porta la voz otro tema que es central para Derrida lo que marca lo que él llama la metafísica de la presencia esta es la voz del soberano esta es la ley para explicarlo muy fácil los que vieron la película el discurso del rey vieron que el rey de Inglaterra tiene que dar un discurso y no puede porque tiene esta tartamudez esta cosa y si no lo dice él en la radio para todo el cómo se cae el imperio más o menos eso es el concepto de Derrida que la voz implica la presencia si no está la voz del soberano se desarma toda la ley no puede estar por escrito entonces el mismo lugar de la vociferación es el lugar de la devoración pero todavía tenemos que reforzar un poco el nexo que existe entre la alimentación y la bestialidad les voy a leer un fragmento de Rousseau pero esta vez de El Emilio el texto donde Rousseau habla sobre su propuesta educativa para ver el aspecto político de esta relación dice así Rousseau al cual le encantaba hablar mal de los ingleses ¿verdad? dice es indudable que los grandes comedores de carne son en general crueles y feroces en mayor medida que los demás hombres esta observación pertenece a todos los tiempos y lugares la barbarie inglesa es bien conocida todos los salvajes son crueles y sus costumbres no los llevan en absoluto a hacerlo esa crueldad procede de sus alimentos van a la guerra como a la casa y tratan a los hombres como si fuesen osos en Inglaterra incluso los carniceros no son aceptados como testigos ni tampoco los cirujanos los grandes malvados se endurecen para el crimen bebiendo sangre entonces tenemos que hacer acá una distinción fundamental porque sabemos que los vampiros no comen la carne de sus víctimas sino que chupan su sangre secan toda la energía vital que puedan tener hay un libro de un colega español que se llama Jorge Fernández Gonzalo filosofía zombie que nos puede ayudar a establecer la especificidad de nuestro monstruo ya que el zombie comparte con el vampiro entre otras su condición de no muerto que se alimenta de los vivos entonces les leo del libro de Fernández Gonzalo la siguiente cita el zombie come solo vive para comer para la supervivencia no desea nada carece de libido no puede entregarse a los placeres de la carne porque su carne es putrefacta disfuncional sus terminaciones nerviosas están dañadas no siente el dolor o ha rebasado el umbral del dolor frente al vampiro que apenas necesita cuidados para mantenerse con vida que no tiene necesidades sino que todo en él es pasional lujurioso morder y succionar a sus víctimas no tendría que ver tanto con el hambre como con el ansia la exaltación del deseo y así llegamos entonces a nuestro último tema nuestro último eje la cópula cuando se afirma que el vampiro no tiene necesidades se está contraponiendo el instinto del zombie que solo busca alimento frente al ansia o la pulsión ¿no? del vampiro cuya alimentación está imbricada directamente en el orden de la sexualidad para esta charla que ya di varias veces pero que siempre le voy ajustando cosas y encontrando cosas nuevas encontré en este precioso libro de Mario Perniola un filósofo italiano contemporáneo que se llama el sex appeal de lo inorgánico ya el título es maravilloso y tiene una sección sobre sobre bueno el libro trata sobre cómo justamente las cosas pueden tener sex appeal y no ya los hombres o los animales o lo que sea y hay una sección sobre los vampiros que dice lo siguiente aunque se las oslache y oculte la clave del vampirismo es de naturaleza sexual como bien sabían los tratadistas religiosos del siglo XVII según los cuales los hombres y las mujeres que habían tenido comercio sexual con los vampiros acababan encontrando a cualquier otro amante mediocre e incapaz con lo cual hay que ir a otro barrio ¿no? porque no podemos competir ¿qué servicios ofrece el vampiro que no puedan ser igualados por ningún otro mortal? según estos tratadistas los vampiros aún siendo en todos los aspectos iguales a los seres humanos es decir machos y hembras además de estar insertos en la sociedad en diferentes papeles y condiciones tienen un cuerpo de calidad diferente bueno y trabaja sobre eso unas 10 páginas que no se las voy a contar ahora ¿verdad? ni podemos abordar ahora todos los matices de una compleja trama que implica alimentación hambre pulsión ansia sexualidad seducción contagio y muerte es para varios libros quizás pero no quiero dejar de hacer algunas indicaciones la primera forma de alimentación que conocemos está asociada a la antropofagia a la introyección del alimento líquido materno a través de la succión del pecho comenzamos nuestro fortalecimiento absorbiendo la energía alimenticia del cuerpo del seno materno nunca pensé es muy raro esto pero es claramente así ¿verdad? y conocemos la relación que establece tempranamente Freud entre la succión del pecho y la cuestión de la alimentación y el placer sexual ahí del bebé etcétera por eso no tiene que extrañarnos que en varias de las escenas de vampirismo que retrata la literatura romántica la incisión se realiza en el pecho de la víctima en muchos de los y no en el cuello que por otra parte el cuello es un lugar sensual por excelencia que siempre la iconografía de los vampiros explota también sabemos de la relación entre los líquidos de la sexualidad y los contagios y esto por supuesto mucho antes de la época del SIDA de hecho en el siglo XVIII en el que proliferaron los vampiros en Europa hubo un enorme crecimiento de la sífilis en todo el continente pero ya Tomás de Aquino había tratado el tema en el tratado de los vicios y los pecados de la suma teológica y ahí él nos había dicho claramente que el pecado original se transmite sexualmente que para decirlo burdamente el pecado original es una enfermedad de transmisión sexual se transmite dice explícitamente Tomás de Aquino a través del semen porque el hombre es principio activo de generación viene de algunos supuestos aristotélicos y por supuesto machistas entonces en ese sentido el pecado original se transforma en un análogo de las modernas enfermedades de transmisión sexual es el propio padre Agustín Calmet quien registra alguna de estas figuras del contagio porque sabemos que lo que hace el vampiro es contagiar y de la sexualidad en estos sucesos de los vampiros del siglo XVIII les leo nuevamente al padre Agustín Calmet que dice así pues también creen que los que han sido en vida vampiros pasivos se convierten en activos después de su muerte es decir que los que han sido chupados chupan también a su vez este aspecto amplía un poco el desafío ético que habíamos planteado alrededor del problema del sacrificio y de la hospitalidad porque estamos enfrentados acá con el problema de la seducción conocemos la atracción que los vampiros pueden ejercer sobre sus víctimas esto no hace más que subrayar el carácter sexual de la mordida vampírica no hay tal cosa como una atracción a ser mordido por un zombie no existe eso es un asco un zombie se está pudriendo pero desde el punto de vista ético la seducción implica una zona de grises que la devoración violenta no contempla puede haber consentimiento de la víctima o no estamos autorizados a afirmar que hay consentimiento explícito si se ejerce sobre ella una atracción que es imposible de refrenar como parecen hacer los vampiros se deconstruye así un poco la idea de la simple voluntad racional humana como lo que nos mueve como lo principal que nos mueve tenemos entonces que interrogarnos por el tipo de atracción por el tipo particular de seducción que el vampiro ejerce para eso podemos recurrir a un concepto estético fuertemente desarrollado por la filosofía ilustrada lo sublime antes de Kant un inglés un filósofo que se dedicaba a la política sobre todo llamado Edmund Burke Burke como quieran pronunciarlo escribió un libro que se llamaba indagación filosófica sobre el origen acerca de nuestras ideas de lo sublime y de lo bello en ese momento los editores no tenían problemas con los títulos largos evidentemente y ahí lo que hace Burke es digamos va enumerando las experiencias que pueden producir el sentimiento de lo sublime en nosotros y podemos reconocer claramente su relación con la figura del vampiro ¿por qué? porque es un habitante de la noche y del oscuro por su inmenso poder por su carácter intempestivo por su monstruosa mezcla entre muerte y vida y por su impronta animal porque su presencia es una continua amenaza a la vez que la posibilidad cierta aterradora e inmensamente tentadora de hacerse inmortal porque el sublime siempre está relacionado a lo infinito particularmente sobre lo que hemos denominado la seducción del vampiro Burke no me acuerdo si me compré el libro o no de ese creo que sí en todo caso no lo traje dice así hay una gran diferencia entre la admiración y el amor lo sublime que es la causa de la primera siempre trata de objetos grandes y terribles lo otro de las cosas pequeñas y placenteras nos sometemos a lo que admiramos pero amamos lo que se nos somete en un caso nos vemos obligados a condescender y en el otro se nos halaga para ello hay una cuestión de poder desigual claramente entre la admiración y el amor como es entonces lo bello aquello que nos causa amor dice Burke bueno es pequeño liso delicado está exento de lados oscuros no depara grandes sorpresas eso hace en el supuesto empirista de Burke que nuestro cuerpo se relaje en su presencia como un peluche ¿no? que lindo que amable ¿no? que inofensivo cuán fácilmente aprensible que poco amenazante amamos porque dominamos dice Burke porque el objeto se presenta sometido a nuestro poder ¿cómo funciona en cambio la erótica de lo sublime? ¿por qué deseamos aún más fuertemente lo que nos amenaza? ¿por qué nos puede aburrir el peluche? bueno la infinitud la magnificencia la oscuridad pero sobre todo el poder que no es otra cosa que una potencia que está ahí que puede destruirnos la animalidad ¿no? todo lo que hace que la famosa saga de Crepúsculo haya pegado tanto en los adolescentes ¿por qué? porque como decía Mario Perñola nadie quiere a su compañerito de banco si puede tener a un vampiro que es un animal que nos ofrece inmortalidad ¿no? lo otro es aburridísimo ahí hay algo que no dominamos esa es la erótica de lo sublime soy capaz de sacrificarme a la destrucción propia ¿verdad? someterse entonces a la experiencia de lo poderoso no es ser dócil ni tampoco transformarse en digamos simplemente en algo pasivo es probar estas experiencias límites es ponerse en guardia y gustar el juego este entre la vida y la muerte que es lo excitante ¿verdad? bien para cerrar voy a repasar rápidamente algunos de los problemas que estuvimos trabajando en este recorrido y voy a leer una cita final atención a los umbrales a las afueras a los conurbanos a las zonas oscuras atención al afán homogeneizador de hacer toda la tierra cualitativamente idéntica preguntémonos ¿cómo ocupamos los espacios? ¿qué pasa con las fronteras porosas? ¿qué extrañas formas de vida habilitan otras tierras? en el eje de la hospitalidad ¿qué acogida vamos a darle al extranjero? ¿qué condiciones vamos a imponerle? ¿cómo vamos a convivir con lo extraño en nosotros mismos? ¿hasta dónde podemos contagiarnos de esa extrañeza? en el eje de la ley aquello que delimita la ley aquello que define y prohíbe aquello que protege nuestra identidad y nuestra propiedad ¿se impone violar la ley monstruosamente? ¿es el soberano el que impone la ley una bestia devoradora? ¿tenemos que devenir monstruos soberanos para no ser aplastados por la ley? en el eje de la alimentación ¿qué o quién sacrificamos para alimentarnos? ¿qué o quién digerimos incorporamos metabolizamos en nuestro propio cuerpo? uso este ¿qué o quién a propósito siguiendo a Derrida que hace mucho este juego para justamente reconstruir esa relación entre que cuando yo por ejemplo como yo creo que me como un ¿qué? si me como un ¿quién es un problema ¿no? por eso ese ¿qué no tiene nombre ¿no? ni tiene rostro y si lo tiene ya para muchos es un problema y dejan el plato de lado porque entonces ¿qué o quién hay que pensar esto? ¿qué vidas agotamos para nutrir la nuestra? ¿qué fantasmas aparecen sentados a nuestra mesa? ¿qué es nuestro deseo un ansia de devoración? ¿implica la intensidad sexual siempre un sometimiento? ¿es el nuestro siempre un amor espectral un amor de alguien que ya no está entre nosotros cuya intensidad se mide en la imposibilidad de su realización? bien voy a terminar entonces con una frase de espectros de Marx de Derrida antes de ir a pedirle su dinero y después nos quedamos a charlar espectros de Marx como verán habla de los fantasmas habla de los espectros y enraiza en la famosa frase del manifiesto comunista un fantasma recorre Europa podía ser otro título para esta charla si es que queda por hacer es algo que no puede suceder sino entre vida y muerte ni en la vida ni en la muerte solas lo que sucede entre dos entre todos los dos que se quiera como entre vida y muerte siempre precisa para mantenerse de la intervención de algún fantasma entonces habría que saber de espíritus incluso y sobre todo si eso lo espectral no es incluso y sobre todo si eso que no es ni existencia ni existencia no está nunca presente como tal hay que hablar del fantasma incluso y con él desde el momento en que ninguna ética ninguna política revolucionaria o no parece posible ni pensable ni justa si no reconoce como su principio el respeto por los que no son ya por eso que no están todavía ahí presentemente vivos tanto si han muerto ya como si todavía no han nacido bien terminé gracias bueno voy a la parte del saqueo gracias